Hola, hola, hola. Sean todos bienvenidos a la clase virtual Energías Limpias en el Perú. Soy el profesor William Vegas Muro y estaremos realizando un estudio sobre la actualidad en el uso de energías limpias y su uso responsable. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. En el evento, después de una breve presentación a cargo del doctor Pedro Gamio, se trabajaron dos foros de discusión. El primero, Energías Fósiles, Gas para el Futuro. Y el segundo, Energía Renovable, Futuro para el Perú. El foro centró su atención en la necesidad de elaborar una estrategia nacional para un plan energético consensuado y con compromisos a largo plazo. En este contexto, se deposita un rol importante a la generación energética con recursos renovables, tanto por los desafíos del cambio climático como para un mejor aprovechamiento de las potencialidades aún desaprovechadas del país, considerando también las metas de la electrificación rural, que en muchas partes solo se puede realizar con sistemas descentralizados, fuera de los grandes redes de transmisión y, por lo tanto, basada en nuevas tecnologías de energías renovables. El contenido de esta bibliografía es Energía en el Perú, hacia dónde vamos, se tocan temas como las energías renovables y estrategia nacional frente al cambio climático en el Perú, principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, que son temas interesantes que en esta oportunidad vamos a tocar, y luego uso y potencialidades de las energías renovables como es la energía eólica, la energía solar, biomasa, geotermia, hidroelectricidad, entre otros. Comenzamos. Frente a las futuras generaciones, todos somos responsables. Hagamos el máximo esfuerzo por un Perú sostenible y con oportunidades para todos. La calidad humana no tiene bandera política. Sumemos voluntades. Frente a todo el panorama de crisis ambiental, el Perú enfrenta actualmente problemas de fortaleza institucional, que limitan su posibilidad de respuesta y gestión eficiente frente a la contaminación y deterioro creciente de sus ecosistemas. A los aspectos ambientales netamente locales, se deben sumar los efectos del cambio climático, los cuales se proyectan en 4,5% de pérdida de PBI al 2025. Debemos ser conscientes, entonces, de la gran y creciente vulnerabilidad del país. Ignorar la necesidad de la mitigación significa el riesgo que los impactos que el país padece no pueden ser manejados en el largo plazo y lo sufran principalmente los sectores más pobres. Una estrategia de mitigación debe apoyarse en co-beneficios locales y sinergias con el crecimiento económico. La gestión de los recursos renovables y no renovables, sus impactos sobre la calidad ambiental local y sobre la política de adaptación, lado a lado con una política proactiva de mitigación global que use la propuesta peruana que el gobierno debe aprobar y ejecutar para reducir los impactos producidos al cambiar el régimen climático. En este sentido, un esfuerzo de mitigación local se apoyaría en una política exterior de promoción de la mitigación global. Energías renovables. La última y reciente licitación ha demostrado que las energías renovables son viables. Esto responde a todo un esfuerzo que debemos respaldar. En los años 2007 y 2008 se dieron diversas medidas promotoras. El decreto legislativo 1002 y su reglamento. El mapa eólico del país, que estima un potencial eólico de 22.000 megawatts. Gracias a ello, se aprobaron más de 60 concesiones para la ejecución de estudios relacionados al desarrollo de centrales eólicas, principalmente en la costa del país. Por otro lado, se tiene el Atlas de Energía Solar del Perú, que demuestra el potencial de energía solar promedio de 5,24 kilowatts por metro cuadrado que no aprovechamos. En geotermias avanzó con el estudio de prefactibilidad de dos proyectos en Tacna. Se culminó a Nevas el plan maestro de energías renovables en zonas rurales y se fijaron los porcentajes obligatorios para los biocombustibles. El potencial hidroeléctrico del país, estimado en 58.937 megawatts, de los que se usa solo el 5%, requiere de un proceso de actualización. Es decir, una versión moderna y en tiempo real del mapa hidroenergético. Además, estamos en la obligación de armar un nuevo portafolio de proyectos. Lo expuesto nos lleva a reiterar la necesidad de una política de Estado en materia de energía para el desarrollo sostenible del país. Es necesario trabajar un planeamiento estratégico vinculante de mediano y largo plazo, hoy todavía inexistente. Una primera política en la diversificación de la matriz energética que comprende el desarrollo de políticas y acciones para la promoción de la generación hidroeléctrica, eólica, gas natural, geotérmico, solar y bioenergética, así como la eficiencia energética, aunados a una serie de medidas complementarias igualmente importantes. Resumiendo, las energías renovables son intensivas en mano de obra, sirven para estimular la economía del país, nos ayudan a ser competitivos y sostenibles, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático, contribuyen a diversificar la matriz energética del país y a la seguridad energética. Son inagotables. Además, optimizan y permiten completar el plan de electrificación rural para 40.000 pueblos aislados. Las energías renovables y estrategia nacional frente al cambio climático en el Perú. Si no generamos capacidad de gestión de los recursos con criterios de sustentabilidad, el cambio climático puede tener un costo mucho más alto para el país. El Estado peruano debe promover el desarrollo sostenible, basado en la interacción y búsqueda del equilibrio entre la eficiencia económica, la equidad social y la conservación del ambiente. Se trata de mejorar la calidad de vida de las personas a partir de un manejo responsable y sostenible de los recursos naturales. La constitución política del Perú establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado y que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Se afronta la precariedad institucional del Estado, que es un problema que desborda nuestro análisis y que afecta la institucionalidad ambiental. Además, todavía subsisten problemas en la asignación de competencias en los sectores y niveles de gobierno. Por ello, es imperativo fortalecer la capacidad institucional de la autoridad ambiental en el país en el marco del proceso de descentralización y modernización del Estado y promover la descentralización entendida como un proceso económico y técnico de construcción de capacidades locales y regionales, no solamente como la asignación de mayor presupuesto. Esto, a su vez, debe ir de la mano con el desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación de políticas y normas ambientales. Paralelamente a estas acciones, se debe fortalecer mecanismos de participación ciudadana en toda la gestión ambiental del Estado, fortalecer la gestión ambiental para promover la competitividad, entendida como un proceso productivo más limpio y sostenible, tomando en consideración los criterios de huella ecológica en los negocios, promover las ventajas competitivas de la diversidad biológica y la configuración del territorio. Debemos elaborar, actualizar y valorar el inventario de recursos naturales renovables, los conocimientos tradicionales y servicios ambientales, promover alianzas estratégicas tripartitas, Estado, Universidad, Empresa, promover la meritocracia y el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas para enfrentar riesgos, problemas, tensiones, conflictos y posibles peligros para la salud, el ambiente y la diversidad biológica generados por el deterioro ambiental y el cambio climático. Considerar la transversalidad de la política nacional, del ambiente que involucra a todos los sectores productivos y extractivos, el sistema educativo y la seguridad nacional. Actualmente el impacto de estos cambios ya se siente. Los glaciares han retrocedido un 22% en los últimos 30 años, afectando nuestra disponibilidad de agua a futuro. Los modelos de escenarios climáticos indican que el fenómeno del niño podría ser más intenso y más frecuente. Se ha percibido un aumento en la recurrencia de sequías y heladas en cuencas de gran importancia por ser proveedoras de alimentos del país. A estos aspectos ambientales netamente locales, debe sumar los efectos del cambio climático, los que se proyectan en 4,5% de pérdida del PBI al 2025. En síntesis, el país enfrenta problemas de fortaleza institucional que limitan la posibilidad de respuesta y gestión eficiente frente a la contaminación y deterioro creciente de sus ecosistemas. Este deterioro ambiental valorizado en 8,200 millones de soles, que corresponde al 4% del PBI al 2003, afecta a los espacios rurales y entornos urbanos, que sufren la degradación ambiental vinculada principalmente a la contaminación del agua, la contaminación del aire en exteriores e interiores, los desastres naturales, la degradación de suelos, la deforestación, la acumulación de residuos sólidos, entre otros. Principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero En el sector forestal, a nivel global del 100% de las emisiones de G.I. en el Perú, según el último inventario nacional al año 2000, el sector que aporta en mayor proporción es el cambio de uso de suelo y silvicultura, con el 47% de las emisiones. De este sector, la categoría que generó la totalidad de las emisiones fue la conversión de bosques y pasturas de deforestación, que aportó en el año 2000 con 110.060 de dióxido de carbono. Categoría consumo de energía. La segunda categoría en aportar mayores emisiones de gases de efecto invernadero es el consumo de energía, con 21% de las emisiones totales. Entiéndase por sector energético, aquel que implica el consumo de energía y engloba adicionalmente a la generación eléctrica e hidrocarburos, a los sectores transporte, industria, comercio y doméstico, en sus procesos de combustión de combustibles. La matriz energética del país ha evolucionado. En los últimos años, el rápido incremento en la participación del gas natural se debe a la modificación del gas natural y del contrato de camisea a finales del 2006, estableciéndose topes y dándole predictibilidad al precio del gas en el mercado interno. El sector transporte. Dentro de la categoría de consumo de energía, el subsector que aporta emisiones en mayor cantidad es el sector transporte que aportó para el año 2000 una emisión por proceso de combustión de 9,881 de CO2. Estas emisiones corresponden en 94% al transporte terrestre carretero y el restante al transporte ferroviario, aéreo y acuático. El transporte terrestre está compuesto por un parque automotor nacional de 1.600.000 vehículos, según estadísticas de la SUNAR, al 2007, de los cuales el 60% circula en Lima y Callao. Las características generales del parque automotor relacionadas con las emisiones generadas son las siguientes. El promedio de vehículos a diésel mayor a los 15 años. No contamos con incentivos para la renovación del parque. Por más de una década se ha permitido e incentivado la importación de vehículos usados al país, destacando los autos livianos a diésel y, por otro lado, se graba con impuestos a la propiedad vehicular. Escaso mantenimiento. La falta de mecanismos de inspección vehicular. Las recientemente instauradas revisiones técnicas en Lima deben certificar el control de calidad de sus procesos. Consumo de combustibles. La estructura de precios de los combustibles promovió en los últimos años la migración del parque automotor al diésel, generando que el 66% de la energía consumida por el sector provenga de este combustible. Cabe resaltar la promoción del uso del gas natural vehicular, que con un programa de incentivos para la reconversión vehicular ha logrado en solo dos años alcanzar un 2% del consumo energético del sector con un claro crecimiento en los próximos años. Adicionalmente a las características propias de los vehículos, el sector presenta serios problemas de ordenamiento en el transporte y la circulación terrestre. Lima metropolitana, que concentra el 60% del parque automotor, no cuenta con un sistema de transporte público masivo eficiente ni vías rápidas, señalizaciones o semaforización que facilite la circulación urbana. Se tiene prevista la implementación del corredor segregado de alta capacidad y el tren eléctrico, aunque estos proyectos están tardando en ejecutarse u operar. A esto se suma la falta de cultura en seguridad vial y la ausencia de respeto a las reglas y a la autoridad. Por ello, el transporte por carreteras es una de las principales causas de muerte en el país. Sector industria. Dentro de la categoría consumo de energía, la industria manufacturera y la pesca contribuyen con 3,248 y 2,121 de emisión de CO2 respectivamente, correspondiente al consumo de combustibles. Resulta importante y urgente aplicar reglas que lleven a una utilización más eficiente del gas natural, como la inversión en turbinas a vapor para el ciclo combinado para generación eléctrica y priorizar el uso del gas en el transporte, hogares y la industria. Hacia una propuesta de estrategia nacional de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. A la fecha, el Perú se encuentra en proceso de preparación de la segunda comunicación nacional a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, documento que desarrolla tres líneas de acción. 1. La estrategia de adaptación del país a los efectos del cambio climático. 2. La cuantificación de las emisiones de G.I. a través del inventario nacional con la correspondiente definición del Sistema Nacional de Inventario de Emisiones de G.I. 3. La Estrategia Nacional de Mitigación de Emisiones de G.I. 4. Medidas en Energía. Se debe establecer consenso sobre la necesidad de una política de Estado en materia de energía para lograr el desarrollo sostenible del país. Para ello es necesario trabajar un planeamiento estratégico vinculante de mediano y largo plazo. Hoy todavía inexistente, una primera política energética es la diversificación de la matriz que comprende hidroenergía, eólica, gas natural, geotermia, energía solar, entre otras energías limpias alternativas. 4. Futura matriz energética incorporando fuentes renovables. 5. La estrategia de mitigación debe posibilitar una más agresiva diversificación de la matriz energética con metas precisas en el corto, mediano y largo plazo, donde los instrumentos de gestión ambiental se articulen con la promoción y desarrollo de una economía de bajo carbón, fomentando el uso de energías limpias en cualquier emprendimiento. Para ello, tiene que existir relación y coherencia con la política tributaria, regulatoria y de ordenamiento territorial y zonificación ecológica. La estrategia sugiere privilegiar los esfuerzos de mitigación en aspectos en los cuales el Perú cuenta con varios activos en el escenario mundial de mitigación, como la Amazonía, junto a otros en los que se combinan potenciales significativos de reducción con el crecimiento económico, co-beneficios y beneficios locales. 6. Uso y potencialidades de las energías renovables. Solo en Perú, de acuerdo a las cifras del Balance Nacional de Energía, se liberan alrededor de 2.550 toneladas hora de CO2 por el consumo de energía de combustibles fósiles. 7. Se denomina energías renovables a la energía que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen y otras porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Las energías renovables son la mejor opción para dejar de usar el petróleo un recurso contaminante cada vez más limitado, caro y agotable, cuyo empleo en mayor o menor grado origina gases de efecto invernadero que contribuyen a acelerar el cambio climático en el planeta. Solo en Perú, de acuerdo a las cifras del Balance Nacional de Energía, se liberan alrededor de 2.550 toneladas por hora de CO2 por el consumo de energía de combustibles fósiles. La energía renovable más económica en el Perú es la hidroenergía. Su potencial técnico es alrededor de 8 veces la potencia instalada actual, que al año 2008 alcanzaba los 7,158 megawatts, siendo sus costos de generación competitivos con la generación térmica. Otra fuente que se aprecia muy competitiva es la energía eólica, que en nuestro país tiene un potencial aprovechable de cerca de 3 veces la potencia instalada actual. Además tenemos la geotermia solar fotovoltaica y fototérmica y la bioenergía. La energía renovable tiene los siguientes efectos positivos. A. Son intensivas en mano de obra, por lo que generan empleo. B. Sirven para estimular la economía del país a partir del desarrollo de un mercado con alta incidencia en la generación de empleo y en el desarrollo de infraestructura. C. Contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. T. Contribuyen a diversificar la matriz energética del país y a mejorar la seguridad energética. E. Son inagotables, por tanto pueden ser utilizadas permanentemente. F. Complementan eficazmente el plan de electrificación rural, dando energía a muchos pueblos aislados donde no llega la red convencional. La gran pregunta es, ¿a quién perjudica el uso eficiente de nuestro potencial de energías renovables? Pues afecta a la industria tradicional del petróleo y a quienes ganan más por marginar con carbón, petróleo o diésel en la generación eléctrica. Sin embargo, las energías renovables no dejan de ser la mejor solución junto con la promoción de actividades de eficiencia energética y uso racional para ganar competitividad y aliviar y mitigar los efectos del cambio climático. La energía solar es una de las alternativas limpias en donde las zonas de menores valores de energía solar en el Perú es la selva, en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios que registran valores de 4.5 a 5 kWh por hora, con una zona de mínimos valores en el norte de la región. La energía de la biomasa es una fuente de energía renovable llamada bioenergía que se obtiene a partir de residuos agrícolas, agroindustriales, forestales y urbanos. Su aprovechamiento como energía final se da de tres formas. Uno como fuente de calor, dos como energía eléctrica y tres como fuerza motriz para su uso en el transporte. La bioenergía puede obtenerse de forma gaseosa, sólida y líquida a través de los llamados biocombustibles e involucra una serie de materias primas, tecnológicas, productos y equipamiento. La disponibilidad forestal de residuos agrícolas, pecuarios, vacunos, urbanos o agroindustriales. Geotermia Geotermia Según Olade, el Perú tendría 156 zonas geotérmicas identificadas. Se han reconocido además más de 200 vertientes de agua caliente, así como fumarolas y algunos geysers con temperaturas cercanas a los 100 grados. El mayor potencial geotérmico del Perú se encuentran en seis regiones denominadas geotérmicas. Cajamarca, Huaraz, Churín, región central, cadena de conos volcánicos, Puno y Cusco. Estamos en la clase virtual de las energías limpias y renovables. El sector de energía eléctrica produce energía a base del consumo de agua. Uno de estos ejemplos es la central hidroeléctrica del Gallito Ciego, represa en el departamento de Lambayeque. La imagen de la derecha presenta la enorme central hidroeléctrica Mantaro, obra maestra que con una capacidad de más de un gigawatt suministra aproximadamente el 20% del sistema eléctrico interconectado nacional. Las fuentes de electricidad en el país, el 48% de la electricidad generada proviene del agua y el 51% de los hidrocarburos, principalmente gas. Esta relación varía durante el año con el nivel del agua en las represas. De diciembre a junio, la generación hidroeléctrica es más elevada. Baja cobertura con energía eléctrica en zonas rurales. Históricamente, solo la población urbana tenía la comunidad de la electricidad garantizada. La población rural en su mayoría no tenía acceso a la red ni la voz ni fuerza para reclamarla. Situación de la energía renovable en el Perú. En la primera década de los años 2000, el gobierno retomó sus intereses e inversiones en una producción de electricidad diversificada que incluye la energía renovable tradicional y moderna. Nuevas leyes han sido introducidas. Siendo el gas de camisea una fuente de energía económica, no es sorprendente que esta domine la producción de electricidad durante muchos años. Energía eólica. Actualmente, hay cuatro parques eólicos en operación. Energía solar fotovoltaica. En noviembre de 2012, se inauguró la primera planta Tacna Solar en el sur del país. La aporta 50.000 megawatts al año a la red eléctrica. Energía solar para la zona rural. En 2013, el gobierno inició una subasta RER para suministro de energía a áreas no conectadas a la red. Hay nuevas subastas de energías renovables en los próximos años. Incentivos para la inversión privada son limitados. Conexión a la red pública o generación distribuida y el plan energético nacional. El reto. Las grandes extensiones y la muy variada geografía del Perú ponen retos importantes para el desarrollo de una infraestructura que incluye la electrificación difícil y muy costoso a superar. Perú está dotado con vastos recursos energéticos naturales, más que muchos otros países. El atlas eólico y el atlas solar permiten apreciar estas riquezas. Esta es la clase virtual sobre las energías limpias renovables. Se ha tratado de aquellas energías alternativas que pueden beneficiar el consumo y dejar de contaminar el ambiente.